Bueno amigos, estamos en Quiberón y vamos a subir al barco que tenemos detrás para ir a Belil, uno de los lugares más hermosos de esta zona de la Bretaña. La naviera Compañía Océan es la encargada de realizar el transporte desde el continente hasta Belil. Un barco accesible con silla de ruedas, nos podemos desenvolver perfectamente y además baños adaptados. Llegamos a Belil. En 45 minutos y con un viaje comodísimo podemos disfrutar de la isla, de sus paisajes, de su gastronomía y de su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!